Hola, hola, yo soy Sari Martínez y sean bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada, quiero agradecerle a todas las personitas nuevas que se han suscrito durante esos días atrás y también a las personitas que ya están suscritas desde hace bastante tiempo. Gracias por todo el apoyo que le están brindando a mi canal. Y también como ya pudieron ver aquí abajito, ya somos 3.000 personitas aquí en el canal. No saben la emoción y la felicidad que me da ver el apoyo que ustedes me brindan en cada video, dándole like, comentando y compartiendo. La verdad es que muchísimas gracias a todas las personitas que se han suscrito y a las personitas nuevas que van a llegar todavía. Así que muchísimas gracias por eso. La verdad es que se están logrando muchísimas cosas y esto es gracias a ustedes por estar suscritos a este canal. Ahora sí, vamos a comenzar con este video que es una rica receta de un postre súper delicioso y fácil de hacer, que es un budín. Así que les voy a mostrar los ingredientes para esta rica receta. Lo principal para esta receta es el pan francés que por aquí está. Compré un dólar y también ustedes pueden ocupar pan de caja, así que ustedes elegirán con cuál pan lo van a hacer, pero yo en esta ocasión lo voy a hacer con pan francés. Para esta receta también vamos a ocupar guineos que los tengo ya por aquí. Todavía están en el racimo ya que ya nos comimos todos los que estaban por aquí y mi mamá me los guardó para esta receta. Así que miren, aquí los tenemos ya. Los vamos a ocupar, bueno, yo creo que no los vamos a ocupar todos, pero ya vamos a ver si los ocupamos. No los ocupamos todos, pero también guineos que nos van a dar un sabor riquísimo. Nuestro budín. Aquí tenemos ya los otros ingredientes que son la canela, yo estaré ocupando canela en polvo, dos cucharadas, también azúcar, dos cucharadas, un poquito de esencia de vainilla, yo estaré ocupando de esta esencia que es blanca, dos huevos, aquí está el polvo para hornear que es aproximadamente una cucharada y media. Para hacer el caramelo que lleva el budín lo vamos a estar haciendo con la azúcar, que ya la tengo por acá. También vamos a ocupar mantequilla o margarina. Para ponerle más sabor a nuestro budín vamos a estar ocupando leche y estaré ocupando leche en polvo y ustedes también pueden ocupar leche ya de las que venden ya líquidas. Pero en esta ocasión yo voy a estar ocupando leche en polvo y solo le voy a echar agua y ya estuvo. Así que esos son todos los ingredientes. Ahora sí que ya les mostré todos los ingredientes, vamos a comenzar ya manos a la obra. Y se me estaba olvidando mostrarles el recipiente donde vamos a hacer nuestro budín que es una latilla como esta. La verdad es que son súper económicas, me costaron como alrededor de $1.25 y traían dos cositas de esas. Así que súper bien y son reutilizables. Eso sí, tienen que cuidarlas obviamente. Así que vamos a preparar ya todo esto. Ya manos a la obra. Miren, vamos a comenzar a desmomujar el pan. Bueno, yo así le digo y lo vamos a estar haciendo muy pequeño. O sea, como así. Y lo vamos a ir poniendo así. Ahora que ya lo tenemos así ya desmomujado, despenicado, como ustedes le digan, le vamos a poner las demás cositas. Ahora le vamos a agregar las demás cositas que es la azúcar. Le agregamos así. La canela La esencia de vainilla Los dos huevos El polvo para hornear Y también los guineos vamos a hacer como un tipo puré para aplicarlo a la mezcla. Y con el cubierto vamos a hacer así. Ahora sí, ya lo tenemos así. Lo vamos a aplicar. Yo lo estoy haciendo con la mano pero me la di las manos súper bien antes de hacer esto, obviamente. Pero es más fácil con las manos que estarlo meneando con alguna cuchara. Tenemos que revolver súper bien para que todos los ingredientes se mezclen. Bueno, miren, en este vaso voy a agregar un poquito de leche y le voy a echar agua. Y no hagan esos desórdenes como yo. Vamos a seguir meneando. Ahora que ya tenemos nuestra leche así se la vamos a agregar. Miren, ya se me estaba olvidando aplicarle la margarina derretida así que se la vamos a agregar ahorita. Vaya, miren, ya tenemos lista la mezcla aquí y huele súper rico. Y la vamos a dejar reposar aproximadamente unos 10 minutos porque ahorita vamos a hacer el caramelo para nuestro budín y para ponerlo en nuestro recipiente donde vamos a hacer el budín, obviamente. Así que vamos a estar ocupando para el caramelo, como se los dije, la azúcar para el caramelo de nuestro budín. Así que en lo que reposa nuestra mezcla vamos a estar haciendo el caramelo. Vaya, miren, vamos a hacer el caramelo como se los dije y vamos a encendiar la cocina. Vamos a ir agregando la azúcar. Ahora que ya tenemos la miel la vamos a ir esparciendo así. Miren, ya tenemos aquí la mía. La verdad es que se seca súper rápido. Si pueden ver ahí ya no se mueve. Así que hay que trabajarla sumamente rápido. Así que ahora vamos a agregar el tineo de esta forma y lo vamos a ir poniendo así. Ahora que ya lo tenemos así vamos a agregar la mezcla. Vaya, miren, aquí tenemos ya nuestro budín. Todavía le falta porque hay que meterlo al horno aproximadamente unos 30 minutos o 40 minutos. Ustedes tienen que irlo revisando pero miren qué bonito quedó. Y esto huele súper delicioso. Así que lo vamos a meter en el horno. Yo lo tengo precalentado en una temperatura 150 y lo vamos a meter y le vamos a bajar obviamente temperatura a nuestro horno. Así que esperemos que este budín quede delicioso y se vea súper bonito. y lo siento por el vidrio de la cocina que está todo sucio pero se me olvidó limpiar. Así que lo siento por eso pero ahí está ya nuestro budín está horneándose. Vaya, miren, yo creo que ya está pero vamos a hacer la prueba vamos a ver si ya estuvo o no. Y la prueba es meterle un palillo pero en este caso no tengo palillo le voy a meter un cubierto y lo cual ya tenemos el horno por aquí. Vaya, miren, como pudieron ver ya le hice la prueba y no se pegó tanto, tanto, tanto así que yo creo que ya está. Mi mamá dice que ya está también por aquí la tengo. Mi mamá dice que ya está así que lo vamos a sacar ya del horno. Primero nos vamos a poner los guantes. Vaya, miren, nuestro budín ya está. Ya vieron que ya lo sacamos del horno y lo vamos a poner en esta bandejita y lo cual eso es lo que más me da un poquito de miedo porque imagínense cuando lo hago así se vaya por... no sé, eso me da miedo pero ustedes lo van a ver se lo voy a grabar obviamente absolutamente todo para que ustedes vean si fracasamos en ese intento salió perfecto. Miren, al final el budín lo puse a 200 grados y también lo dejé aproximadamente exactamente, creo yo, 30 minutos no 45 ni 40 sino que 30 minutos. pero igual ustedes tienen que estarlo revisando para ver si ya estuvo o no está depende de cómo lo dejen de húmedo el budín así se va a estar más rápido o va a tardar un poquito más. Vaya, miren, ahorita vamos a despegar esto porque no sabemos si está pegadito pero yo veo que está sueltecito así que no creo que esté pegado. Vaya, miren, aquí está ya nuestro budín pero me voy a poner los guantes porque todavía sigue caliente y ahora sí ya llegó la hora de la verdad a ver si nos quedó bueno o no nos quedó bueno y vamos a poner esto así para ustedes verán si me funcionó o no me funcionó y esto tengo miedo así, mamá y sí tengo miedo miren, quedó todo aplastado por la fuerza pero tengo miedo que no voy a quedar bien ay, qué hermoso qué hermoso vaya, miren ustedes pudieron ver esa obra maestra que lo pude hacer quedó perfecto ustedes lo puedan ver aquí miren quedó perfecto o sea, huele delusioso yo creo que esto está poderoso con una taza de café ya tengo hambre vayan, miren ahorita lo vamos a partir y le voy a dar un pedacito a mi hermano para que él diga si estaba bueno o no estaba bueno para que pues sí tengan una opinión diferente a la mía porque obviamente como yo lo hice yo lo puedo decir está riquísimo pero le voy a decir a mi hermano que lo pruebe y le diga a ustedes con sinceridad si estaba bueno o no estaba bueno y que nos dé el porcentaje del 1 al 10 qué tan bueno me quedó así que lo vamos a partir por aquí lo van a ver vayan, miren aquí está ya el pedazo de mi hermano la verdad es que está súper, yo lo siento riquísimo pero no lo he probado pero se lo vamos a dar vayan, miren aquí está ya el pedacito y miren la miel cómo se ve huele súper riquísimo y lo voy a probar yo primero porque mi hermano nunca se apura vamos a ver vamos a ver y aquí está mi hermano por aquí no es porque yo lo haya hecho pero está buenísimo está bueno está mal está aceptable del 1 al 10 cuánto le da bueno a mí me gusta que el pudding sea un poquito más más durito pero es que eso porque está recién hecho por eso te digo o sea a mi parecer pero o sea un 10 un 10 vale la pena que vale la pena escucharon ahí por ahí mi hermanito chiquitito dice que está bueno y no lo ha probado me falta el café o sea la verdad es que está riquísimo ya escucharon la opinión de mi hermano o sea 10 de 10 obviamente es que miren está riquísimo yo aquí me lo puedo terminar antes del video todo por este video la verdad es que me gustó muchísimo compartir esta receta con ustedes y espero que a ustedes también les haya gustado y antes de terminar este video los invito a que se vayan a suscribir al canal de Gilbert que por aquí o por aquí se los estaré dejando para que se vayan a suscribir e igual en la cajita de descripción así que espero que este video les haya gustado y si fue así por favor déjame un like te lo agradecería muchísimo y si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a mi canal en el botoncito rojo que dice suscribirse y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video así que nos vemos hasta la próxima